Dicen que cada momento de la oscuridad Tienen una luz para saber en dónde estás Dicen que cada segundo es una vuelta atrás Para regresar a ese lugar donde no hay más Y si la vida es una estrella fugaz Quiero que seas tú mi deseo hasta el fin Mi realidad Voy a amarte para siempre Mi futuro, mi presente Serás tú Mi fantasía En un mundo diferente Donde un corazón valiente Te pueda amar Tú eres mi fantasía Y mi realidad Dicen que solo tienes Tanto es capaz de curar Una y otra vez Las heridas de Tu corazón Y que persona correcta Solo encontrarás Una y otra vez Para conocer El amor De verdad Y si la vida es una estrella fugaz Quiero que seas tú mi deseo Hasta el fin Hasta el fin Mi realidad Voy a amarte Voy a amarte Para siempre Mi futuro, mi presente Serás tú Serás tú Mi fantasía En un mundo diferente Donde un corazón valiente Te pueda amar Te pueda amar Tiene una luz Tiene una luz Y eso eres tú Para mí Tiene una luz Tiene una luz Tiene una luz